El activista Tito Cayaca partió a remo desde Venezuela rumbo a Puerto Rico en busca de apoyo para la liberación del preso puertorriqueño Oscar López, acusado por las autoridades estadounidenses de pertenecer a una organización clandestina, pro-independencia y encarcelado hace más de 31 años. Gerardo Gómez con la nota. Eran las 6 de la mañana y Alberto de Jesús Mercado, mejor conocido como Tito Cayac, se preparaba para iniciar el desafío de recorrer más de 2.000 millas desde Venezuela a Washington a bordo de esta pequeña embarcación. En mente, su amigo, el luchador anticolonial puertorriqueño Oscar López Rivera, con dos sentencias a cuesta tras la batalla que emprendería en honor a la autonomía de su país. Vamos a partir ahora de aquí, del puerto de Macuro, y vamos a llevar a cabo una travesía que es de aproximadamente 1.500 kilómetros. Y esto, para ponerlo como ofrenda a un compañero, compañero, un camarada, no sé si se ve aquí, dice, callaquada por el Caribe, por el compañero Oscar López Rivera, un hermano puertorriqueño, encarcelado, lleva 31 años de prisión, de una condena de 70, tiene 70 años. Su caso no se verá en revisión, sino en 14 años. 31 años demasiado, ya hora de llevarlo a casa. Dos horas más tarde, Tito se despedía de las costas venezolanas, para perderse en el horizonte, con rumbo a Granada, su siguiente parada. Su mensaje de conciencia va con él a todas las islas del Caribe, una travesía cuyo inicio solo se cristalizó en Venezuela, una de las tantas puertas que tocó para enfrentar este reto físico y moral. Igual que en Guiria, igual que en Cumaná, en Tacarigua y en otros lugares donde estuvimos, en la capital, con la gente de Cosi, con la juventud del partido, con toda la gente hermosa de Venezuela. Y estoy muy agradecido de salir con esa bendición, y luego con la bendición de también llevar a cabo esta travesía con un kayak que es hecho aquí mismo en Venezuela. Así que, pues, este, hubo un mil inconvenientes para traer un kayak de Estados Unidos y de Puerto Rico para acá para Venezuela, y casi al final, pues luego compramos un kayak alemán, cuando se dio esa sincronización con el universo, y apareció una persona que sabía quién hacía kayak venezolano. Tito Kayak rima por la paz y confía en poder llevar aliento a su compatriota, Oscar López Rivera, quien cumple 31 años tras las rejas en una cárcel de Indiana en Estados Unidos. Venezuela, con el corazón, Puerto Rico, somos casi hijos de Venezuela, porque nuestros ancestros partieron de aquí, así que con mucho orgullo. Así que, 31 años demasiado de libertad para Oscar López Rivera. Gracias, Venezuela. Gracias, Caribe. Un solo Caribe. Evocando la denominada Ruta de los Arahuacos, empleada en el pasado para llegar a Puerto Rico desde el norte de América del Sur, Tito Kayak sigue el camino de la unidad en lo que denomina un solo Caribe, levantando su voz de protesta sin armas, sin ofensas, solo navegando en su kayak hacia lo que para él es su sueño, la libertad de Oscar López Rivera y de su tierra natal, Puerto Rico.